dígase que cuando cuando lo sacan a uno del agua cuando se estaba ahogando a mí me vale lo que la gente diga hermano tal vez me dicen chambón verdad o y no que muy muy pues sino que experto nadador y y te tuvieron que sacar pero salir y ser rescatado es la esencia del evangelio Simón de Sirene ustedes saben quien fue Simón de Sirene cuantos saben quien fue Simón de Sirene cuantos no saben quien fue Simón de Sirene al aquí que barro sacó aquí ni saben ni no saben Simón de Sirene fue un espectador fue un hombre que empezó a ver la bulla empezó a ver lo que estaba pasando en Jerusalén y entonces se acercó para ver que estaba pasando la historia bíblica la historia bíblica narra que nuestro salvador iba cargando su cruz y no no soportaba el peso cayó entonces los hombres agarraron a Simón de Sirene y le pusieron la cruz de Cristo y Simón de Sirene cargó la cruz de Cristo por metiche porque no le tocaba a él ¿verdad que no le tocaba a él? le tocaba a Jesús Jesús dijo que 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 él tomaba la copa ¿se recuerda usted de la de la madre de los hijos de Zebedeo? una madre que quería lo mejor para sus hijos y llega con Jesús y le dice quiero que en tu reino este mío este hijo mío se siente a tu derecha y este otro a la izquierda es que la madre desea lo mejor para sus hijos y entonces Jesús le dijo ¿podéis beber la copa que el padre me ha asignado? le preguntaron les preguntó ¿podéis beber la copa? es una copa de sufrimiento es una copa de dolor es una copa de angustia y los valentones que dijeron podemos yo de bruto digo podemos si a mí me pregunta Dios yo recuerdo con un pastor aquí en el centro de los ángeles que lo visité y estaba bien enfermo bien enfermo y entonces oramos por él y todo pero siguió enfermo y entonces me contó su historia y me dijo que él estaba sano y que de repente en oración estaba buscando al Señor y entonces el Señor le dijo mi siervo hay una prueba por delante una prueba que viene para ti y entonces le hizo una pregunta al Señor le dijo ¿la quieres? y el muy valentón dice si Señor o sea si Dios le dice que hay una prueba por delante para usted ¿usted qué dice? yo diría desde el que está al lado mío Señor a mí dame la bendición y a este que se lo lleve la prueba a mí es la bendición los hombres a veces cargamos cargas que Dios nunca te impuso que Dios nunca te impuso que los mismos hombres la misma cultura cristiana la misma religiosidad cristiana impone sobre nosotros yo estuve por muchos años en un evangelio donde para poder llegar a la iglesia había que usar camisa blanca y corbata si no no eras espiritual un evangelio donde el criterio de la mayoría por ejemplo hermano no no me vaya a malinterpretar con esto ¿dónde dice la Biblia hasta dónde debe cortarse el varón el pelo? ¿dónde dice? yo tenía pelo largo aunque usted no lo crea mejor una tijera mi amor aquí que mi esposa cada rato me hace la camisa está ingrata que se revela hermano y entonces para que ya no se revele mejor mejor de una vez me la quito va ahí está y entonces yo me recuerdo que en la iglesia tradicional le cortaban el pelo ¿sabe que fue lo primero que mi santa madre me dijo cuando yo llegué convertido lleno del espíritu a la casa me dijo porque ella me dice mi precioso porque soy el único guapo de sus hijos me dice ahora que está lleno del espíritu a cortarse su pelo y yo le dije ¿cómo? si Jesús fue peludo ¿no ha visto las fotos de Jesús pero largo y ahora ahora que estoy por cumplir 60 años y que me miro al espejo ¿cómo extraño mi pelo hermano? y ahora que veo en las barberías que se hacen en línea aquí que se hace una seta del zorro aquí hermano y digo y a mí me fastidiaron con cuta cortate el pelo quítate el pelo quítate el pelo y como a mí me lo hicieron yo me vengué porque mi primer hijo espiritual que ahora es pastor él se convirtió hermano un día domingo y el día lunes lo agarré y le dije vente vamos a la barbería hermano mire para uno de joven de 17 años guapo así como los jóvenes son de 17 años uno quiere estar más o menos a la moda ¿verdad? porque porque no puede estar uno en contra entonces usamos el pelito no largo sino aquí cubriendo la oreja y andábamos matándolos acampanados y camisitas así de y ¿cuántos de aquí fueron de esa época así de del peace and love a ver díganle que está a su lado peace and love brother esa era la onda ¿no? peace and love y entonces lo agarré lo llevé a la barbería y me suplicaba fíjese ojo aquí aquí no hasta arriba ojo me dijo pero mira me voy a ver como viejito no como cristiano porque a mí me lo hicieron entonces nosotros muchas veces caminamos en este en este bendito evangelio con pensamientos y argumentos que son más religiosos que verdades bíblicas y nos deleitamos en hacer de la persona una persona religiosa como nosotros entonces en las iglesias hay mucho mandamiento humano que Dios no le importa por ejemplo por ejemplo esto ¿dónde dice la Biblia que el predicador debe de usar corbata? ¿usted sabe lo que es la corbata? ¿sabe quien inventó la corbata? no mejor la quito ¿le voy a decir por qué? porque porque esto lo inventó un homosexual y representa el miembro del varón un francés entonces así ya no se para que ya no se moleste es que cada rato me hace entonces bueno ahí está bueno entonces hermano ahora que he estado visitando las regionales he estado recordando las verdades bíblicas y viendo mensajes que he dado me vino un pensamiento fuerte a mi corazón ¿crees lo que has predicado? y le dije señor señor yo no quiero saber por saber sino quiero vivir lo que sé ¿sí me comprende? porque me he dado cuenta que sabemos mucho que supiera cuántos sabemos de la biblia pero seguimos todavía con mentalidades religiosas y entonces ¿de qué sirve saber? entonces encontré en 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 la palabra mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 14 Gálatas 6 14 pero jamás acontezca que yo me gloríe paremos ahí no me voy a quitar el verso de ahí déjenlo ahí mucha gente se gloría oh es que yo yo si le temo a Dios yo si mire yo nunca le he fallado a Dios yo si ayuno yo oro y eso está bueno hay que hacerlo orar ayunar leer la biblia pero no para gloriarse no para cometer el error que cometió aquel hombre que dijo yo ayuno no como ese publicano yo diezmo no como ese publicano yo si soy fiel no como ese publicano y él se gloriaba en su forma de vida fíjese usted pero si a mí me sacaron casi ahogado porque me puedo gloriar si es motivo de vergüenza que te digan no pudiste ni siquiera nadar tragué agua ya hasta los pececitos andaban por mis ojos y entonces Pablo dice pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en que en que se gloriaba Pablo mire lo que representa la cruz para un judío es tropezadero Pablo era judío hebreo de hebreos dice que era hebreo de hebreos o sea de pura cepa no era no era mitad mitad pupusa y mitad taco no no era era puro taco si y si yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día del linaje de Abraham pero todo lo que para mí era motivo de gloria no alcanzaba para ser salvo me está escuchando todo lo que el hombre haga no alcanza para alcanzar la misericordia de Dios y entonces Pablo en un momento de su vida él se da cuenta de que la religión su esfuerzo su irreprensibilidad no era suficiente para salvarse y de repente le muestran el camino de la cruz de Cristo y ahora Pablo se da cuenta que la única forma como alcanzar la bendición de Dios que la única forma como alcanzar la salvación la sanidad la liberación es mirando con fe al sacrificio de Cristo en la cruz usted se recuerda Moisés va por el camino del desierto y como pues los seres humanos así somos se nos mete por murmurar así nos gusta no no me diga que no más de alguna vez hemos hablado de alguien por ejemplo hoy alguien va a decir ay te fijaste como se quitó la corbata nos gusta nos gusta murmurar nos gusta y entonces ahí va el pueblo murmurando y de repente Dios se molestó y empiezan a aparecer serpientes y empiezan a morder al pueblo y entonces empezaron los problemas en el pueblo y se empezaron a morir por el veneno que les mordió la serpiente muchos de nosotros hemos sido mordidos por veneno veneno que ha llegado por Facebook veneno que ha llegado por teléfono veneno que ha llegado después de una conversación y empezamos a morir y entonces llegaron con Pablo o con Moisés y le dijeron mira haz algo y Moisés ora y Moisés dice Dios se están muriendo y entonces Dios le dice levanta una serpiente de bronce y ponla en un lugar donde donde la puedan ver y cualquiera que la mire diga cualquiera fíjese que no dijo y los consagrados y los obedientes no y cualquiera que la mire será sano del veneno de las serpientes no sé si se acuerda de aquel coro que cantábamos una mirada de fe una mirada de fe entonces Pablo entiende que la cruz de Cristo que es el motivo mira ahí dice en Gálatas 6 14 pero jamás acontezca que yo me gloríe vamos a hacer un alto aquí por favor pregúntate y pregúntale a la que está a su lado de que te glorías en este evangelio cual es gloriarse quiere decir mire es que usted no sabe quien soy yo yo ayuno tres veces por semana yo oro cinco horas diarias yo 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 y se está gloriando se está gloriando y entonces dice Dios ay párale párale te estás gloriando en tu carne te estás gloriando en lo que tú haces y en este camino maravilloso que yo estoy entendiendo hermano amado que no lo hemos disfrutado perdóneme porque nos gloriamos en lo que hacemos no estoy diciendo que no hay que hacerlo estoy diciendo que no hay que gloriarse en lo que hacemos sino que tenemos que gloriarnos como dice Pablo jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que quiere decir eso quiere decir que por causa del sacrificio de Cristo yo soy salvo por causa del sacrificio de Cristo yo soy perdonado de pecados por causa del sacrificio de Cristo yo soy sano de las enfermedades por causa del sacrificio de Cristo yo soy bendecido y prosperado entonces que he hecho yo para merecerlo aló yo sé que algunos están allá como que no me hacen mecha porque estamos acostumbrados hermano a lo que la iglesia católica nos enseñó a ser mandas a pagarle a Dios Señor yo mira cuando Dios dice mira es que no han entendido que por gracia son salvos y no por obras para que nadie se gloríe quieres hermano mire yo lo veo de esta manera es como que Dios me pone una es como que yo entro en un restaurante le voy a contar la historia que ya le he contado y que le he estado contando hermano pero que es la misma historia no es historia yo andaba tenía como unos 26 años solo tenía una hija y estábamos en un tiempo de difícil económicamente hablando nunca he dejado de comer gracias a Dios no mira mi esposa está gordita todo el tiempo y me recuerdo que andábamos con mi niña la pequeña la mayor pues estaba pequeñita y mi esposa estaba como de antojo dice yo quiero comer pollo campero me miré la bolsa tenía tres quesales tres quesales en aquel entonces el menú infantil valía uno quince entonces le dije mire la bolsa le dije mira le dije no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para dar si así tú me quieres no no ese se me vestió el diablo me da en la cabeza entonces le digo si quieres un infantil pero un infantil allá ¿cuántos son de guate aquí levanten la mano se recuerdan el infantil una piernita así hermano poquito de papas y una soda entonces si quieres un infantil te invito entramos al restaurante nos sentamos en la mesa entonces el Espíritu Santo me habló me dijo pide más y le dije señor no tengo no tengo me volvió a repetir pide más le dije perdona Espíritu Santo le dije solo tengo tres pesos mira no tengo más la tercera vez me dijo pide más señor disculpa no tengo dinero entonces llegó la mesera le cuento esto por lo que le voy a decir llegó la mesera y entonces me dice en aquel entonces yo estaba joven tenía ¿qué? 26 años tenía pelo ojos celestes joven ¿qué le sirvo? le dije mire señorita denos dos infantiles ¿y qué más? me dijo no, no solo eso es que no tenemos mucha hambre con mi esposa y entonces bueno nos llevaron te acordás la piernita de polla así 22 años teníamos que memoria la mía y entonces esa piernita nos comimos la carne me chupé el hueso le saqué el tuétano del hueso porque pues era solo lo que teníamos comimos las papitas y la soda la comimos despacio ¿para qué? el estómago dijera está buena la comida señorita la cuenta por favor llega la la mesera y me dice joven su cuenta está pagada le digo ¿quién la pagó? me dice cuando usted se sentó aquí me dijo se paró un señor de aquella mesa y dijo todo lo que él consuma Espíritu Santo tú sabías mire cuántos de nosotros estamos en la casa de Dios y el Espíritu te dice pide más ay señor pero es que como no tengo mucha oración como no tengo mucho ayuno como es que he cometido errores señor fíjate he estado viendo el mundial señor perdóname pero gracias señor que México ganó padre dice que unos hermanos bandidos y aquí se fueron a Rusia y me pusieron ahí un banner hermano otro estamos en el mundial yo dije que bandidos y no invitan hermano eso es lo que me dio coraje está en el mundial pare que evangelio estás viviendo porque puedes estar comiendo como yo lo más pequeño cuando el Espíritu Santo te dice todo está pagado todo es por gracia no te gloríes en lo que haces mira a la cruz del calvario de ahí emana la vida de ahí emana la salud la liberación la bendición la prosperidad por eso no te avergüences del evangelio porque el evangelio choca con la religiosidad si usted me dice hermano otro es que mire aquí en esta iglesia hermano mire no hay gente perfecta es cierto ni el pastor es perfecto me voy a buscar gente perfecta donde hay donde hay usted quiere vivir un evangelio donde tenga que pagar o quiere vivir un evangelio donde ya todo está pagado que prefiere donde todo está pagado y porque no echamos mano si es por la fe sencillamente es por la fe yo escuché dos profecías hoy que decían hoy voy a sanar hoy voy a prosperar hermano era para decir yo lo agarro gracias señor me declaro sano me declaro prosperado me declaro libre me declaro bendecido pero inmediatamente llegó el pensamiento es que no has orado es que no has ayunado lo suficiente ay yo te he visto lo que has mandado por el sal cuántos todavía tenemos conflicto con nosotros mismos mire yo puedo llegar al espejo hermano y verme en el espejo y pasarme la mano así y decirle al espejo que grande cabellera tienes y que me dice el espejo si el espejo me hablara me diría are you crazy man te estas engañando eso es la religión la religión cuando uno entra a la iglesia se pone una carátula de que yo estoy ah amor nos sentamos juntos lo que tu digas papacito lindo y después de aquí vamos a ir a comer claro mi reina aquí pero en el carro en la casa y sabe que lo más hermoso que ahí con ese carácter que tu tienes así te bendice no por tu carácter sino porque tu miras a la cruz del calvario y sabes que porque Cristo hizo lo que más grande que jamás nadie ha hecho por ti pagó por ti derramó su sangre por ti dejó el trono por ti el vino por ti y cuando estabas muerto en delitos y pecado te dio vida y si cuando estabas muerto te amó como no te dará ahora todo lo que necesitas no me avergüenzo de ser inútil para salvarme no me avergüenzo del evangelio el evangelio evangelio es la buena nueva de Dios pregúntale a quien está a tu lado quieres seguir nadando o quieres que te jalen del pelo porque si yo hubiera tenido fe ese día yo hubiera tenido fe hermano yo agarro la carta del menú y le hubiera dicho a mi esposa ¿cuántas piezas quieres para llevar? ¿y cuántas nos comemos aquí? pero yo no tuve fe no tuve fe fracasé en la fe él me decía es que él me decía hermano Espíritu Santo yo sé que estás aquí si pudieras hablar lo dirías es cierto lo que este está diciendo pide más pide más entonces yo no tuve fe yo no le creí yo vi lo que yo tenía Carlitos si tú ves lo que tú tienes no alcanza alcanza pero si tú ves lo que él tiene para ti que dice la Biblia pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo mire vaya a la iglesia ahí donde yo asisto porque ahí viera la gente como es de consagrada viera como como ay hermano caras vemos corazones no sabemos le dijeron a una hermana hermana la invito a la iglesia mira como hablan del Señor ahí ay dijo ella si hablan del Señor van a hablar de mí cuál es cuál es el motivo de tu gloria mira hermano escúchame bien lo que te voy a decir fue por ti que dejó el cielo fue por ti que derramó su sangre fue por ti que sufrió no porque tú seas malo o bueno te amo yo no sé por qué lo amo pero él dejó su trono entonces cuando tú veas a la cruz del Calvario ahí viene tu bendición ahí viene tu sanidad ahí viene tu liberación una mirada de fe Señor mire esta mañana Espíritu Santo dijo hoy y le dije Señor amén yo lo recibo yo lo recibo el diablo me dice que no mereces y yo le digo y a ti quien te metió en este negocio chute en español quiere decir noisy como dicen en inglés en México cuando alguien es así bien metiche no metiche metiche diga quien te metió en este asunto metiche si él ha pagado por mí si él derramó su sangre por mí si hermano dice pero jamás acontezca que yo me gloríe es que yo quiero que usted salga esta mañana de aquí hermano mire le va a ir bien Dios lo va a bendecir Dios lo va a sanar Dios lo va a prosperar porque usted está viendo a la cruz de Cristo con fe no vea lo que usted hace vea lo que Jesús hizo atrévase a decirle al Padre yo creo Señor lo que Jesús hizo por mí y lo acepto y lo recibo y miro a la cruz del Calvario sabe usted que en un momento de la vida nosotros y hablo de mí nos enfrentamos a nuestra realidad de repente hermano cuando yo era joven cuando yo era niño pensaba como niño cuando yo era joven pensaba como joven pero ahora que soy adulto me doy cuenta las burradas que yo pensaba una vez un pastor hermano porque estaba viviendo yo hermano lo que Dios ha hecho en estos años hermano y entonces muchos pastores en el área me estaban viendo como wow el super hombre y yo de bruto pensaba que si una vez un pastor llegó conmigo no es brasieres tirantes porque no vayan a equivocar por supuesto porque como las mujeres son las que estén así si usted supiera las regañadas que me pega mi esposa y mis hijas cuando vamos a comer porque te estás subiendo entonces ahora miren y ese pastor se acercó conmigo y me dijo me hizo una pregunta así me dijo puedo hablar contigo en privado y le dije si si me llevó a un lado estábamos estoy hablando pastores de otra misión de aquí del área me llevó a un lado y me dijo Oto podemos ser perfectos en esta tierra y como ya estaba viviendo le dije claro claro si no mírame a mí un día Pablo se dio cuenta de lo que era y Pablo dijo léalo en el capítulo siete del libro de romanos Pablo dijo yo sé que en mí esto es en mi carne no habita nada bueno que es nada nothing nada entonces Pablo se dio cuenta que la única forma de poder avanzar en este camino era mirar con fe a la cruz de Cristo y era someterse y anhelar y desear la llenura del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no nos llena esa carne te va a hacer estragos en la vida vas a venir a la iglesia y el diablo va a decir ves lo que haces ves pero debes de ver hacia la cruz del Calvario tal vez te mordió la serpiente tal vez te inyectó veneno mira a la cruz del Calvario y dile padre me estoy ahogando pero yo sé que tu gracia me puede sacar y no me avergüenzo de que me digan inútil al contrario me declara impotente para que la gloria sea solo tuya y no acontezca Pablo decía que jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundial ah perdón el mundo ha sido crucificado para mi y yo para el mundo de que te glorías mire hoy domingo que fecha es hoy 24 olvidando lo que queda atrás porque ya no puedo la comida de ayer no la puedo disfrutar pero ahí estás ay es que yo me acuerdo lo que me hiciste acuérdate acuérdate de acapulco olvidando lo que queda atrás ay hermano yo me acuerdo de las glorias que había es más mire mire hermanos amados perdonen perdonen lo carnal que soy yo he vivido tres avivamientos preciosos 1975 76 mi hermana está de testiga puerta de la gracia en Guatemala milagros sanidades derramamiento del espíritu Huntington Park Inglewood para mí eso no es nuevo para mí eso no es nuevo ahora Downey y que viene lo mejor pero escúcheme pero nunca escuche lo que voy a decir nunca había estado tan sensato en ver mi inutilidad como ahora nunca nunca había visto que Pablo mismo dice date cuenta esto no es por obras esto no es por lo que tú haces esto es por lo que Cristo hizo en el Calvario gloriate en la cruz de Cristo que cosa maravillosa cuando hermano porque le dijo el Señor a uno de sus pastores que no es tampoco de llamada final es mi amigo llegó conmigo a mi oficina me dice otro Dios ha querido hacer muchas cosas buenas con nosotros pero sabes que el Señor me dijo y le dije que el Señor me dijo yo quiero hacer milagros maravillas cosas lindas con ustedes pero ustedes se roban mi gloria ustedes creen que es por ustedes ustedes creen que es porque vibran en la presión voy mire yo pinto canas hermanos si yo no me pinto esto estoy blanco completamente y sabe porque me lo pinto porque mi esposa me dice es que te vas a ver viejito entonces por amor a ella para que no me vea tan de una vez porque el otro día hermano el colmo veníamos del extranjero con mis hijas mis dos hijas y mi esposa y el grato inmigrante me dice y sus tres hijas me Brint hasta le dijo el señor ves padre porque permitiste que se me cayera el pelo ofenden Ven a tu siervo ¿En qué estábamos ustedes? ¿Qué quieres vivir? ¿Religión? Ahora, no estoy diciendo con eso Que no oremos El Espíritu te levanta a orar Te pone el deseo Te pone hambre Por la palabra de Dios Y cuando veas eso Disfrútalo Porque dice que Dios pone en nosotros El querer Pero no vengas a decir Es que yo hermano No, no, no Te va a dar una lección terrible Te va a hacer entender Que de su plenitud Recibimos Gracia Sobre gracia Yo esta mañana Quiero invitarlo A que usted Se gloríe con Pablo En lo que Cristo hizo Ve a la cruz Y gloríese en eso Dios te va a prosperar Dios te va a sanar Te va a bendecir Y cuando la gente Te pregunte Oye ¿Por qué? Por la cruz de Cristo Porque soy Teudor Al Cristo Jesús Porque En la cruz del Calvario Él derramó Él derramó su sangre Para darme Todo lo bueno Por lo cual Dice El mundo Ha sido crucificado Para mí Hermano Cuando yo canto Camino al cielo Yo voy Yo me emociono Yo no sé Si usted se emociona Yo digo Satanás Que el Señor Lo reprenda Él quiso Sentarse Allá arriba En las alturas Y ser semejante Al altísimo Y los otros Los redimidos Los clavados Con la sangre De Cristo Estamos sentados Con Cristo Y yo me pregunto Y le pregunto ¿Y dónde está sentado Cristo? ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra Del poder De la majestad Y dice que Estamos sentados Con Cristo A la diestra Hermano Y yo digo Yo Señor Que me estaba ahogando Sálvame La mano de Dios Me agarró De los cuatro o cinco Que pudo Te amo Con amor eterno ¿Usted se atreve A creer Que en la cruz Está pagado Todo Gloríate En la cruz De Cristo Baje sus ojitos Un segundito Padre He predicado He hablado De ti Espíritu Santo Tú dijiste Hoy Que ibas a hacer Cosas hermosas Yo lo creo Sin medio Si en medio nuestro Hay alguien Que no conoce A Jesús Tú te estás ahogando Tal vez has ido Con alcohólicos Anónimos Con drogadictos Anónimos Y no has podido Salir de tus problemas Pero si esta mañana Vienes a Cristo Jesús Lo que Jesús hizo En la cruz Puede transformar Tu vida Perdonar Tus pecados Poner un corazón Nuevo Y empezarás A disfrutar La gracia De Dios Si en medio nuestro Alguien Por primera vez Quisiera aceptar A Cristo Jesús Como su Señor Y Salvador Yo le invito Que Venga al frente Déjeme orar Por usted Póngase de pie Donde está Y camínese Al frente Y diga Señor Yo Yo me estoy ahogando Estoy sintiendo Que Mi vida Se ahoga En medio de tanta Cosa mala Pero acudo a ti Acudo con fe Dios te bendiga ¿Quién más? Te llama Dios Este es el momento De decirle al Señor Vengo a ti Señor Vengo a ti Señor Acércate Vamos a orar por ti Alguien más Allá arriba Quizás por primera vez Usted quiere Guía a la hija En oración ahí Arriba alguien Por primera vez Quiere recibir a Cristo Venga A los pies Del Señor Porque fue en la cruz Donde el pagó Por todos Nuestros pecados Dios te bendiga Te llama Dios Te llama Dios Ven a Jesús Ven al Señor Que Con amor eterno Te ha amado Alguien más El tiempo Es para recibir A Jesús Es para decirle Al Señor Señor Me entrego Me entrego A ti ¿Quién más? La invitación Está abierta Usted que ya Conoce a Cristo Ayúdeme a orar Por estas almas Que están aquí Estas dos vidas Que han tomado Su decisión Pero si alguien más Todavía quiere El tiempo De recibir a Jesús Es hoy Agradecemos su amable Sintonía Si desea más Información Puede hacerlo Escribiendo A la dirección Que aparece En pantalla O visítenos Vía internet A Llamadafinal.com De parte De los ministerios Llamada final Y nuestro apóstol Otto René Azurdia Deseamos que su vida Sea llena de bendiciones Y recuerde que Estamos predicando El evangelio Con una Llamada Final